Lo que hemos dicho ante los dichos, los hechos y lo que nosotros hemos señalado siempre es que la militancia del PRI en el Estado de México dejó la vida. Reconocemos a nuestras mujeres y hombres militantes del partido, también del Partido de Acción Nacional, de la Revolución Democrática, de Nueva Alianza, que estuvieron todos los días caminando, luchando y con Alejandra del Moral tuvimos una extraordinaria candidata, pero un gran resultado, cerca de tres millones de votos. Pero la pregunta clara, Alejandro, ¿el gobernador del Estado de México? El gobernador del Estado de México le dio la espalda a la militancia priista y eso está a los ojos de todos. No pueden construir otra narrativa. Jamás nosotros pedimos que se violentara la ley, pero hay que tener dignidad, hay que tener carácter y hay que decirlo como es. Hay que ser echados para adelante. Si necesitaba carácter, pues yo le hubiera prestado un poco, ¿no? Porque lo importante es defender a la militancia, respetar la ley, pero caminar y trabajar juntos para dar buenos resultados. Los priistas en el Estado de México dimos en su tiempo y en su momento la vida por Alfredo del Mazo. Caminamos las calles en el 2017, allí estuvimos todos. ¿Qué era lo que necesitaba la militancia? Es reciprocidad, ánimo, cariño, apoyo, respaldo, sin violar la ley. Y Miguel Riquelme lo hizo en Coahuila, con firmeza, con compromiso, con determinación, respetando la ley, pero ejerciendo sus derechos políticos. Lo único que le queremos decir es que lo va a llevar en su mente y en su corazón. Y todas las y los priistas, cuando pierdan sus empleos, porque estos gobiernos pierden los empleos de quienes están, los quitan, los mueven, todo eso lo va a llevar él. ¿Con estos señalamientos va a haber algún proceso interno hacia el gobernador? Los empleos internos, esos los deciden las y los militantes, los simpatizantes. Nosotros trabajaremos en el partido, le damos vuelta a la hoja, hay que trabajar, hay que sumar. Pero esa es la realidad, es la realidad del trabajo y que hoy tenemos una gran oportunidad para construir juntos y en equipo. Y la coalición va por México, está fuerte y potente. Morena no ganó solo, por eso es importante que no vayan a caer en esa narrativa que ganaron. No ganaron, la coalición va por México, sacó más votos que Morena. Morena ganó por los votos que le dio el Partido Verde y por los votos que le dio el PT. Esa es la realidad.